Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Este mes de septiembre que estamos iniciando se dedica en la iglesia a difundir la lectura y el estudio de la Biblia, el conjunto de libros que los creyentes aceptamos como palabra de Dios. En ellos se nos cuenta que Dios nos ama y como prueba de su amor nos envió a su Hijo para que muriera por nosotros y restableciera la amistad entre el Padre Celestial y los pecadores. Estos libros se fueron escribiendo a lo largo de muchos siglos. Primero se leyeron en el pueblo hebreo, libros históricos que narraban las bendiciones del Señor a su pueblo escogido, libros sapienciales que contenían máximas de sabiduría y cánticos espirituales, libros proféticos que enseñaban que el sendero para ir a Dios. Los invito a leer estas páginas santas en este mes de septiembre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.